Baterías para paneles solares de carros, camiones, ¿realmente sirven para sistemas de energía solar? Claro que funcionan, yo tengo mi casa con paneles solares y unas baterías de una tractomula vieja que me encontré ¡Christian! ¡Eso está echando a uno! ¡Venga! ¡Vente a elegir un panel de solares! ¡Uy! ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Si ves lo que te dije? ¿Si ves? Antes de empezar con este poderoso video, espero ver tu poderoso like para poder seguir generando contenido tan valioso como este Y por supuesto, tu suscripción Bien, muchas veces me han preguntado clientes, alumnos, que han conseguido baterías para su sistema de energía solar Pero esas baterías son de un carro, un camión, que tienen muchísima capacidad de amperajes Porque es que cuando cotizan una batería para un sistema de energía solar Esas baterías por lo general son baterías de 100 amperios a 12 voltios 200 amperios a 12 voltios 250 amperios a 12 voltios Y valen un poco de plata, por lo menos la de 250 amperios a 12 voltios Es una batería en gel ciclo profundo Recuerden esa palabra Ciclo profundo ¿Qué significa eso? Que podemos descargar con un grado de profundidad alto Y que nos va a poder permitir sacar energía por un periodo de tiempo largo Básicamente vamos a poder descargarla de a poquitos Como es una batería de ciclo profundo Vamos a poder descargarla de a poquitos Pero entonces llegan y cotizan una batería de 250 amperios 12 voltios en gel ciclo profundo Y se dan cuenta que vale 1.800.000 Y 1.800.000 Básicamente es como si fueran más o menos como unos 500 dólares, 400 dólares 250 amperios, 500 dólares Uy, oh, está muy caro Porque es que por acá me están vendiendo una batería De una tractomula de 500 amperios 500 amperios, 12 voltios Y me la están vendiendo por ejemplo En 500 mil pesos Que podrían ser más o menos como unos 200, 220 dólares Entonces la gente llega y dice Uy, no, como así, yo que me voy a poner a comprarle esa batería al profe Cris Si esta batería, esta tractomula es muchísimo más económica Pero realmente las baterías para carros o tractomulas Son baterías que se llaman de descarga superficial ¿Cuál es la gran diferencia? Una batería para una tractomula o un carro Solamente es utilizada como una referencia O para poder arrancar el carro, arrancar la tractomula Para eso es que se utiliza esa batería Por eso es que tiene demasiada capacidad de corriente Para poder entregar muchísima energía En un periodo de tiempo muy corto O sea, cuando usted le pega el startazo a esa batería Eso, puff, saca muchísima, muchísima energía en unos segundos Y al descargar muchísimo una batería En unos pocos segundos Las baterías sufren muchísimo Sufren muchísimo Es como si a vos te pusieran a cargar 10 kilos, 10 bultos de cemento de una No, pues mejor dicho Eso va a terminar lesionado, mamadísimo, muy mal Y para poder mantener Para poder mantener las luces o los dispositivos Que tenga internamente ese carro o esa tractomula Ellos tienen que estar acompañados de un generador eléctrico El generador eléctrico está acoplado al motor de combustión Entonces, a medida que el motor de combustión Trabaja, trabaja, trabaja Entonces, como está acoplado con el generador eléctrico También está camellando el generador eléctrico Y entonces la energía Siempre la vamos a tomar La energía siempre la vamos a tomar Prácticamente desde el generador eléctrico La batería es una referencia Mientras que en los sistemas de energía solar Esa batería está diseñada Para poder entregar energía en un periodo de tiempo Muy largo De a poquitos Pero de a poquitos De a poquitos De a poquitos Entonces, también se va a demorar en cargar Un periodo de tiempo más largo Que comparado con una batería De tractomula o de carro La batería de tractomula o de carro De una se va a cargar muchísimo más rápido Porque está diseñada para cargar rapidísimo Y para descargarse rapidísimo Mientras que las baterías de ciclo profundo Que son las que utilizan para energía solar Están diseñadas para entregar Un paquete de energía mucho más pequeño Por un periodo de tiempo más largo Por eso se llama de ciclo profundo Y la carga también Se realiza en un periodo de tiempo Más largo Se va a demorar más o menos Dependiendo de lo que tengamos Se recomienda que se demore más o menos En cargar unas 4 horas Unas 3 horas Mientras que la batería del carro En menos de 30 minutos Ya está cargada Esa es la principal diferencia Y si utilizas una batería De una tractomula En tu casa o de un carro Puede que te pueda funcionar Unos días Pero a los días que va a pasar Se puede soplar No se vuelve a levantar Se descarga Y como está acostumbrada Que le metan durísimo energía Como el sistema solar Metes de a poquitos Pues se va a ir dañando Se va a ir dañando En un periodo de tiempo ¿Cuánto? No sabemos Puede estar funcionando hoy Y mañana se ha sacado la mano O se puede soplar O puede causar cualquier cantidad De accidentes eléctricos ¿Listo? Entonces si te gusta mucho Este contenido Y quieres conocer A un experto especial En energía solar Te recomiendo Al ingeniero Michael Mesa En la descripción De este video Te voy a dejar su canal Para que puedas conocer Un poco más Sobre energías renovables Desde el punto de vista técnico Y normativo El canal se llama Resustentable En la descripción Lo voy a dejar Y muchas gracias Por haber llegado A esta parte De este video Muchas gracias Gracias por tu apoyo Con like Con tu suscripción Donaciones Por super stickers Y además de eso Que estamos dando Nuestro curso De energía solar Clases en vivo Beca del 80% Si estuviste aquí Viendo este video Cuatro clases en vivo Videoconferencias privadas Conmigo Más un mes De acceso A la plataforma De estudio No lo pienses más Y participa Ya con nosotros En nuestro curso De energía solar Muchas gracias Y recuerda Utiliza siempre Siempre Los materiales Que han sido Diseñados Para utilizarlos En energía solar Y no te pongas A improvisar Porque el que improvisa Puede tener Hoy algo bueno En teoría Y mañana Un gran problema Entonces Recuérdalo muy bien Nos vemos En el próximo video Gracias